Gracias. Vamos a cambiar de tema para hablar de una situación que nos convocó hace algunas semanas, pero no hemos querido dejar pasar porque es un tremendo tema que se está produciendo, se sigue produciendo en nuestro país con una ausencia de legislación que pueda frenarlo. Estamos hablando de las cirugías estéticas. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día en nuestro país es posible que diversos médicos puedan realizar cirugías estéticas sin tener la especialidad de cirujano plástico porque la ley no lo exige. Y eso es lo que ha llevado a que surjan un sinnúmero de casos donde hay personas, muchos de esos casos son mujeres, pero también hay hombres, que han sido afectados por cirugías que se han realizado de mala manera, con consecuencias que son lamentables para su salud el resto de la vida. Tenemos un informe preparado por Guillermo Tupper respecto del caso de mujeres que se han sometido al bisturí de un médico cirujano, pero cirujano general. No tiene la especialidad de cirujano plástico y eso marca una tremenda diferencia respecto del resultado que puedan tener estas intervenciones quirúrgicas. Vamos a revisar el informe y seguimos conversando sobre este tema. La verdad este hombre es un peligro para todas las mujeres que se someten a cirugías con él. El 27 de junio pasado marcó el inicio de una larga pesadilla para Camila Troncoso. Ese día llegó hasta una clínica de Santiago Centro para someterse a una cirugía de mastopexia y aumento mamario con un supuesto especialista al que contactó por redes sociales. Primero agradecerle a todas ustedes por la confianza que han tenido para conmigo. Yo vi las imágenes de cómo quedan las pacientes, quedan súper bien. Uno entra a su consulta y lo único que uno ve son diplomas colgados por todas partes. El día de la cirugía y antes de ingresar a pabellón, Camila aprovechó sus conocimientos como técnico en enfermería para revisar el equipamiento del recinto. Y yo me puse a intrusiar ahí la sala. Hay una red de oxígeno que estaba en mal funcionamiento, o sea, nada funcionaba. Mi cirugía duró aproximadamente tres horas y un poquito más. Después de esto a mí me llevan a una sala que no estuve más de dos horas y posteriormente a mí me dan el alta. Me descompenso y nadie fue capaz de venir a controlarme, de tomarme algún signo vital. Días después, Camila fue citada por el equipo del doctor a las sesiones de curación y kinesiología. Fue ahí donde se dio cuenta de que algo no andaba bien. Les llama la atención de que hay un punto que estaba abierto, ya que era de la mamá derecha, justo donde se hace la unión de la cirugía. Y en vez de estaría ir cerrando, cada vez era más grande. Yo igual me percato en una de las sesiones de curación que están ocupando una clorexidina que está retirada del mercado porque produce una bacteria. La herida derivó en una infección y Camila se vio obligada a seguir las curaciones en su lugar de trabajo. Luego de varios reclamos a la clínica, contactó al supuesto cirujano y la respuesta llegó por WhatsApp. El hombre le ofreció una nueva intervención. Y yo le digo, ok, pero usted dígame cuándo y una hora para yo poder organizarme en el trabajo y no me respondió más. Nunca más. Hay un grupo de médicos que ya son conocidos en nuestro país por tener ya un número de pacientes descontentas elevadísimos. Son médicos que en general se están mudando de lugar de atención, se están mudando de clínica. Esta semana Camila fue diagnosticada con mastitis, una infección en su tejido mamario que requiere de una nueva operación. Lo más probable es que pierda sus prótesis. Yo no pagué más de tres millones de pesos para quedar en estas condiciones. El daño psicológico que él ha causado en estos momentos no tiene arreglo. Pero el caso de Camila es solo uno dentro de una larga lista de mujeres afectadas por el mismo especialista, como la psicóloga y actriz Paulina Ormazábal. Yo hasta el día de hoy no tengo sensibilidad en las piernas, ni en el abdomen. Estoy diagnosticada con síndrome de estrés postraumático severo. Esta persona es peligrosa. Si te llega a complicar, si te llega a pasar algo, no te va a ayudar. Las intervenciones de Paulina eran cuatro en total y este especialista decidió hacer las cuatro de corrido. La mujer quedó con quemaduras en las incisiones de sus piernas y debió acudir a una clínica privada donde llegó con anemia y un principio de shock séptico. Me sacan la faja y el doctor dice, pero ¿de qué carnicería viene esta chica? Me hicieron la transfusión porque el doctor dijo, no, esto hay que operarlo inmediatamente, esto es una necrosis. Y es una necrosis grave, es profunda. Me pusieron injerto y me operaron cinco veces las piernas. En el caso de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, requiere el haber estudiado medicina, que son al menos siete años, cirugía general, que son tres años, y cirugía plástica, que pueden ser dos, tres en algún país, incluso hasta cuatro años. No basta el hacer un curso de un fin de semana o tener carteles o títulos que no son idóneos para este tipo de intervenciones. Y este sería el caso de este médico, cuya especialidad no es la cirugía plástica. Según datos de la Superintendencia de Salud, sus estudios realizados en Argentina solo llegaron a medicina general. En el 2017 fue acusado ante el Tribunal de Ética del Colegio Médico, que en su momento determinó suspenderlo de su condición de asociado por un año. Dentro de este código ética existe el artículo 22 que habla de la impericia que pueda tener un profesional en el ejercicio de un acto médico. Y esta impericia se manifiesta por tener la falta de conocimiento o destreza para ejecutar este acto médico. En los próximos meses, este doctor deberá enfrentar a la justicia. Contigo en directo contactó al profesional y esto fue lo que ocurrió. Hola, ¿cómo está? Usted habla con Guillermo Tupper. Yo soy periodista del programa Contigo en Directo de Chilevisión. Pero no me interesa nada. ¿Estás? Gracias. Estoy muy bien. Las negligencias en clínicas estéticas son cada vez más frecuentes. Según cifras entregadas por la Ceremi de Salud, este año se han realizado 718 fiscalizaciones en la región metropolitana. 330 dejaron sumarios sanitarios y más de 200 de estas clínicas quedaron con prohibición de funcionamiento. Uno de los episodios más recientes fue el que tuvo lugar en la clínica Los Domínicos con la muerte de una paciente luego de someterse a una abdominoplastía. El recinto presentaba una serie de deficiencias y habría cambiado su nombre tres veces. Hay dos tipos de fiscalizaciones en la clínica. Una es la Ceremi, que es la más importante, que es la que autoriza a instalar una clínica. Pero también la Superintendencia de Salud lo hace sobre los prestadores y sobre los médicos, las personas que brindan el servicio. En este caso han fallado las dos. Hemos intensificado la fiscalización y la vigilancia justamente de todos los centros estéticos que están y clínicas estéticas que están en nuestra región. La Ceremi de Salud, cuando hace la fiscalización, efectivamente puede identificar que una clínica o centro estético anteriormente había trabajado bajo otro nombre y bajo otra razón social. Eso hoy día lo permite la ley. No obstante, como Ceremi de Salud, las fiscalizaciones que hacemos, por supuesto que consideramos los antecedentes. En noviembre del 2019 se ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca regular las cirugías estéticas o de embellecimiento. Actualmente la normativa se encuentra en segundo trámite constitucional. Lo que busca es que le dé garantía a la población de que haya especialistas a cargo de esa cirugía, que haya establecimientos equipados y que haya fiscalización suficiente para que no vuelvan a ocurrir las dramáticas escenas de mujeres mal operadas, incluso con resultado de muerte, y que deberían estar en tribunal. Este último es el camino que deberán seguir Paulina y Camila. Mientras la primera llevará a juicio a este doctor en febrero próximo, la segunda espera que este supuesto especialista la indemnice y así contar con recursos para su nueva operación. Dos mujeres que nunca pensaron que el anhelo de una cirugía estética se iba a convertir en el peor de sus calvarios. Bueno, el resultado de esta cirugía estética salta a la vista, es impresionante, son casos además que marcan la vida de estas personas para siempre. Estamos con Camila Troncoso, quien aparecía también en la nota como una de las afectadas por esta cirugía. Camila, muchas gracias por estar conversando con nosotros contigo en directo esta tarde. Y lo primero preguntarte, ¿en qué va la situación específicamente tuya? Tú hiciste la denuncia ante la justicia y si es así, ¿en qué medida ha tenido que responder este médico por esta cirugía practicada en tu caso? Hola, buenas tardes. Mire, yo recién hice la denuncia contra el doctor el día viernes en la Fiscalía Oriente. Como la negligencia ocurrió en Santiago Centro, que es donde él opera, este caso lo tiene que ver la Fiscalía Centro-Norte. Así que ahí tengo para rato, tengo para mucho tiempo. Fue lo que me dijo la persona que me tomó la declaración. Y tú esperaste, perdón Camila, esperaste este tiempo también para ver si es que la situación que te había afectado tenía algún grado de solución. Mire, lo que pasa es que, bueno, todo partió desde el punto que a mí se me abrió, que claramente fue por una maldición de las personas que me hacían las curaciones. Acá, por parte de la clínica, dan a entender que es por el mal cuidado que la paciente tiene. O sea, digamos que la paciente no se cuida, no hace reposo. En mi caso no fue así, yo estuve más de un mes y medio fuera del trabajo. Me cuidé lo que más pude y así todo el punto, cada vez que yo iba a la curación, en vez de cerrar, estaba más abierto. Lo que me provocó también una infección, estuve tomando antibiótico. Y ya después me percató de unas manchas, cafés que yo tenía por debajo de la areola, que él me hizo una reconstrucción. Desde el día que el doctor a mí me opera, que fue el 27 de junio, hasta el 25 de octubre, que yo solicité una hora con él por estas manchas que yo tenía debajo de la areola, el doctor a mí no me dio. O sea, yo me fui de alta, a mí el doctor solamente me operó y ya más nada. ¿Y nunca más te hizo un control donde él pudiera certificar que la operación hubiera quedado bien? No, nunca más. A mí el doctor nunca más me vio, nunca más me vio las prótesis, hasta que yo solicito una hora con él por estas manchas, que a todas estas manchas, el doctor me dijo que eran hiperpigmentación. O sea, que mi piel hiperpigmenta más de lo normal. ¿Y es eso? Cosa que no es... No, esto es resto de pezón que él me dejó por debajo del pezón que a mí me armó. Es algo súper poco estético. Y es tremendo lo que estás contando. Ahora, este doctor no tiene especialidad en cirugía plástica, ¿no? No, él no está... Bueno, yo he ingresado su nombre, su RUT, y solamente en la superintendencia aparece como cirujano... Médico cirujano. Médico cirujano. Medicina general. Claro. Y en la CONACEM no está acreditado tampoco como cirujano plástico. Él no tiene ni una especialidad. Claro. Y este chequeo de los antecedentes de él lo hiciste ahora en forma posterior, ¿no? ¿No lo hiciste antes? No. No. El error que yo cometí de no haberlo buscado. O sea, yo me dejé llevar más que nada por las fotos. Si ustedes ven su página de Instagram, o sea, son los resultados que cualquier persona quisiera tener. Sí, claro. Pero en mi caso fue así. O sea, me dejó el pezón que tenía que sacar, que retirarme, lo dejó por debajo del pezón que él me armó. Me dejó una prótesis totalmente, una mama totalmente deforme. O sea, yo levanto un brazo y a mí la prótesis se me va para cualquier lado, se me forma como un hoyo por debajo. Entonces, algo súper poco estético. Claro que sí. Puntos internos que supuestamente ya deberían haber absorbido. No han absorbido nada. Están ahí. Después de la cirugía yo tenía una molestia. Era un punto que me enterraba. Con la inflamación este punto no salía. Ya una vez que pasa la inflamación, este punto sale y pude hacer mis cosas normales. La última semana de diciembre este punto vuelve a entrar y me provoca una infección con una mastitis. Y en estos momentos yo estoy tomando antibióticos. No, es tremendo, Camila, lo que nos cuenta. Sobre todo por la cantidad de consecuencias. O sea, cada vez se han ido sumando más. Entonces, hablemos de que esto fue el invierno pasado. Estamos en verano, han pasado cerca de seis meses y sigues teniendo consecuencias. Mira, queremos seguir conversando contigo en los próximos minutos. Sobre todo porque esto es de tremenda, es un tremendo ejemplo y de experiencia para que al resto de las personas no les vuelva a pasar una situación como esta. Sobre todo porque no es el primer caso que enfrenta este doctor también. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial y regresamos precisamente para hablar sobre este tema. Espérenos. Vamos a seguir conversando con Camila Troncoso. Ella lamentablemente ha sido afectada por una cirugía estética realizada de manera irregular por un doctor que tampoco tiene la especialidad. Y en eso queríamos hacer hincapié, Camila, en la necesidad de que las personas puedan debidamente informadas tomar la decisión de con quién operarse. Porque hay un proyecto de ley actualmente en el Congreso para que sea un requisito que la persona que opere tenga la especialidad de cirugía plástica, pero eso hoy día no es ley todavía. Y cualquier persona puede operar. Este no es el primer caso que tiene y que afecta a este doctor. No es el primer caso. Yo después no lo podía denunciar. Ojo con eso. Voy a aprovechar lo que tú estás contando para decir que esos documentos no son legales. O sea, se puede perfectamente presentar acciones legales a pesar de haber firmado un documento de ese tipo. Es un documento que él lo hace ir a firmar con una de sus secretarias a notaría. Es un documento que claramente me iba a hacer firmar a mí, que yo a él se lo manifesté el día 24 de diciembre, que yo le dije que no me iba a operar con él de nuevo, que yo lo iba a denunciar. Y él a toda costa quería que yo fuera a conversar con él a la clínica y él responderme con otra operación. Claro. Lo que yo... ¿Y con qué sensación, Camila, te quedaste tú después de todo esto? ¿Te quedaste con la sensación de que él tiene un aparataje armado también ante la denuncia de malos resultados de sus operaciones? Claramente a él la palabra denuncia el asusta. Él sabe cómo engatusar a los pacientes cuando quedan desconforme con la cirugía. Sé también de muchas personas que han recibido plata por parte de él para estas personas ir a operarse a otro lado. Lo que yo no quiero, lo que yo busco dentro de todo esto es que él a mí me indemnice. Mientras él se llena los bolsillos operando, haciendo tres, cuatro, cinco cirugías diarias, yo estoy rebuscándomelas de a dónde saco todo lo que yo invertí con él para poder operarme nuevamente y quedar como yo quería quedar. No como él me dejó, que prácticamente conmigo jugó. Jugó a ser un cirujano plástico. Él no es cirujano plástico. Y de hecho, él todavía, si ustedes revisan sus páginas de Instagram o de Facebook, siguen subiendo ofertas de prótesis mamaria a un millón. Claro. Ahora, Camila, nosotros por eso queríamos destacar tu ejemplo. Te agradecemos que hayas estado conversando con nosotros porque de esa manera podemos hacer el llamado a que las personas que vayan a operarse chequen los antecedentes de la persona con la que están haciendo este tipo de intervenciones. Y eso pareciera ser lo fundamental para evitar otros casos más, ¿no es cierto?, que se puedan sumar. Muchas gracias, Camila, por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo y esperemos que tenga buenos resultados en la denuncia judicial. Muchas gracias. Gracias.